Música 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 Pero ya siente que el amor Se está pagando Y que no se está acabando La pasión se congeló Vení mi cielo siempre Quiero decir Que no se palpa un beso Que no era la rosa Que no era sentir Como cuando era su historia Que no era detalle Que no era el amor Que no era soledad Como ganar su corazón Que no se palpa un beso Que no era la rosa Soñé con quien mueve En su diente mariposa En el frío En su corazón Que no se palpa un beso Y una palabra amor Que no se palpa un beso Que no se palpa el ánimo Que no se palpa un beso Gracias.